Soy de la tierra de Papa Señora, donde el acento marca a las personas, donde la fiesta se hace con banda y hervidos no faltan para calentar. Esta noche en Encuentros, John Villarreal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo yo sé la verdad Nada que ver entonces Pero solo entrenos, coméntanos ¿Quién se trata para qué? De un amor así de infancia De aquí de la provincia Sí, de aquí de la provincia Bueno, entonces yo creo que será que nos está viendo Seguimos con esto ¿Me podrías tú mencionar las bandas que han influido en ti? Bueno, creo que lo que Empecé a escuchar Cuando en mis inicios Fueron canciones de Hombres G De Enanitos Verdes, de una banda muy Reconocida aquí, que es Verde 70 Así que Era como la fuente de inspiración Como que se podía decir mis ídolos Cuando era más pequeño Para poder, o sea, decía Algún día quiero llegar a tocar, a entonar esas canciones Y creo que esas fueron mis Mis bases Fueron los temas que escuchaba Y los géneros que me gustaba interpretar Ya que hemos hablado de bandas ¿Cómo logras tú reunir a estos muchachos talentosos Músicos para que te acompañen hoy? Y me imagino que seguirán haciéndolo después El camino de la música te da bastantes sorpresas Bastantes experiencias Y a cada uno de estos chicos Que son mis hermanos Los he ido conociendo A través de esto, ¿no? A través de las enseñanzas De las experiencias que me ha dado la música Creo que Cada parte ha sido importante La primera persona que le conocí Ha sido Fue mi compañero Francisco Andrade ¿Quién es Francisco? Con el cual compartíamos En la temporada del colegio Bastantes tocadas Conciertos Y así de guabitos, ¿no? Igual ya le empezaba con el tema de la composición Y empezábamos a sacar canciones Después de un tiempo Le conocí a Francis ¿Francis quién es? ¿Qué tal? Con quien se podría decir Que ya me encaminé más Más Profesionalmente A este tema de la música Tuvimos tocadas en Quito Tuvimos en Ibarra Hemos estado compartiendo Temas de producción Y poco a poco Hubo una temporada del autoconcierto En el cual tuve la oportunidad De presentarme ahí Hace aproximadamente unos 3, 4 meses Y Conversando con Francis Dijimos Vamos, o sea A armar una banda A presentarnos Y a tocar las canciones O sea Que sea súper chévere Para que a las personas les llegue Y desconocí a todos ellos Que son unas personas excelentes A Jazz A Gaby A Meli Jazz, Jasmine Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Buenas noches A Pablo ¿Qué tal? Mucho gusto Y por último También le conocí A ¿Cómo es? A Luchito Ya Quien He tenido la oportunidad De grabar algunas canciones Con él Una canción Que hice un tema con Jazz Un cover de Melendi Y grabamos con Luchito También un tema Que compuse para Richard Carapaz También lo hicimos con él Así que Poco a poco Como te comentaba El camino de la música Te da bastantes sorpresas Bastantes amistades Y nada Yo estoy feliz Estoy agradecido Con la música Porque me ha hecho conocer A estas maravillosas personas Y a estos grandes amigos John, ¿qué tal si nos presentas A la banda? A la banda que te acompaña Y si algún rato Pensarán ustedes Ponerle nombre a esta banda Esta gran banda Hemos estado pensando en eso En Como ya les comentaba Somos una banda Somos una familia Así que Bueno A Francis Que es baterista Ya ¿Qué tal? Mucho gusto A Gaby Gaby la pianista Guitarrista Francisco Andrade Las voces Está Meli Guzmán Y Yasmín Garrido Luchito Está en el bajo Y Pablito está en la guitarra Pero Uno de los muchachos O alguien perteneció A alguna banda Musical antes La tocan ahora O no sé Cómo No sé A ver Pregúntale Pregúntale A ver Muchachos Vamos con Francisco Que está un poco Triste Ahí de No sé si es que Has tocado Otra banda En alguna agrupación musical En realidad He estado tocando Dentro de la ciudad De Tulcán Aproximadamente Mi trayectoria musical Comienza a los 12 años Ya Cuando yo Pertenecía al Colegio Bolívar Comenzamos a formar Lo que es la banda Boceto del Colegio Bolívar Ya Yo audicioné Con Jacar Lobando Que era el director Que estaba al frente De esta banda Y pues Él me aceptó En la banda Y pues Comenzó Boceto a A surgir En sus tiempos De colegio Entonces Tuve el agrado De presentarme Con grandes artistas Dentro de la ciudad De Tulcán Dentro de ello Pues artistas Como Papua Changó Que vino aquí Dentro de la ciudad De Tulcán Al Coliseo Y pues Repletos De chicas De jóvenes De fans No de fans De gente Que en realidad Quería a Boceto Porque Boceto En realidad Marcó para mí Una trayectoria Y el comienzo De algo Que después venía Y pues Después de eso Viene lo que es La banda de Apriori Que Como dijo John La formamos en Quito Entonces Yo Estaba estudiando allá Entonces Comenzamos a formar Yo le propuse La A John El tema De la banda Y pues Comenzamos a formarla Con músicos De Quito De Quito Entonces Comenzamos a rodar Lo que es Ibarra Lo que es Cayambe Había muchos shows En realidad En el cual es Fuimos agarrando experiencia Igual John Fue agarrando experiencia Y pues Nada Llegó un momento En que John Decidió Tomar su nombre Como una marca Y posesionarla Aquí dentro De la provincia Del Carchi Y pues ahora Lanzó su marca Como John Villarreal Lanzó su primer video A Noches Desordenadas Y estamos aquí Apoyándolo a él Tiene un buen talento De seguro Él va a llegar muy lejos Estamos Poniendo Todo Todo su Todo su conocimiento Estamos poniendo Nuestro conocimiento Y pues Nada Que chévere En los teclados ¿Has tocado En una banda Anteriormente En alguna Urpación musical? Sí La verdad Yo ya tengo Un poco de experiencia En los escenarios Y tenía Dos bandas anteriores Y se llama Polo 11 Y Radio Motel Y en el colegio Pues Me Me llamaban Para tocar el acorde Chévere Vamos contigo Ahora ¿Alguna banda musical Allá anteriormente? Bueno yo Bueno mi carrera musical Inicia desde que estaba En la escuela Formé parte de la Casa de la Cultura De la Sinfónica Juvenil Ahí estuve Que serían unos Cuatro o cinco años Tocando la guitarra Acústica Después tuve la oportunidad De cambiarme A un otro instrumento Después Conocí a John En el colegio Formamos La primera banda Del colegio Fue algo Sorprendente Porque hasta nos compraron Instrumentos y todo Y fue una experiencia grata Después Nos graduamos Cada quien Cogió su Digamos su rumbo Y yo me dediqué A hacer cosas En Digamos en solitario Con la guitarra Trate de inspeccionar Más Un mundo Más Emocional Con la guitarra Ok Y a lo largo De estos últimos años He estado ayudando A John Con los demás Integrantes De las bandas Tratando de ayudar A hacer Poner Digamos Mi esencia En las canciones De él Y ha sido Muy grato Muy Te agradezco Ahora vamos Con una de las voces Sensacionales Una de las voces Que pega también Una hermosa voz Por favor En alguna banda Ya has Cantado Sí Igualmente pues Mi carrera de música Va desde niña Cantando pasillos Voy al colegio Pues y continué Con el legado De Boceto Justo salió El grupo de Francis Y yo Tomé el cargo De representar A Boceto Del colegio de Bolívar Y esa fue La experiencia Más grata Que tuve Luego fui a la universidad Se perdió la banda Pero continué Como solista Cantando canciones Del recuerdo Cantando Cumbias Lo que se le fresca A la canción ¿Jasmin? Buscando la vida Sí, yo En cambio Vuelta Tengo Una trayectoria Ya muy larga Igual Empecé desde muy pequeña A los siete años Y siempre me he desarrollado Como solista Jamás he estado En una banda Siempre pues Hemos estado así Como que Con amigos Así En pequeños toques Pero hasta ahí No está donde la banda Hasta ahora que ya Hemos estado colaborando Con Johnny Pues ha sido muy Muy grata la experiencia Ok, chévere Siguiente ¿Tú? Igualmente Desde pequeño Estoy enrascado en la música Porque mi papá Es músico también Bien reconocido aquí Más o menos O sea Sí tiene un largo trayecto Que es El gato Mejía Le dicen Es percusionista Igualmente yo Comencé desde los cinco años A tocar la batería Soy baterista en realidad Entonces como Estaba buscando Bajista Y yo soy el productor De John En algunas canciones Entonces decidí Tocar el bajo Igual yo estudio música Estudié música En la Udla En Guito Y comencé Desde los cinco años A seguir los pasos De mi papá Y he estado En algunas bandas De aquí Que son Acid Horse Y en otras Canciones ¿Alguna vez Se te pasó la idea De cantar? Tienes la voz de Es mi sueño frustrado Sí, sí, sí Mi sueño frustrado Eso Listo Vamos contigo Por favor Bueno Sí he estado Integrando algunas bandas Creo que soy el más Antiguo En mi edad De todos los muchachos Pues Bueno En las bandas Que yo he integrado Pues tenía una banda Que se llamaba Cuarta Acústica Sí Justamente La integrábamos Con el sonidista De aquí Del teatro Gabriel Villareal También estaba Formamos La banda Cero Cuatro Tocábamos Con unos Panas De aquí De la ciudad Y también Formamos Otra banda Que estuvo sonando ¿No? En algún tiempo Acá en la ciudad Que se llamaba La camioneta Que jamás prendió Tocábamos En música Alternativa Y pues Con ellos Habíamos estado Ya formando Ciertos Ciertas Producciones ¿No? Pero sin embargo Pues En una banda Siempre es Complicada ¿No? Ajustarse a los Esquemas O a las situaciones Que tiene cada uno ¿No? Entonces Nos sabríamos de la banda Pero Gracias a John Pues que Me invitó a formar Parte de este equipo Pues estamos Ayudándole En lo que Podamos Ok Vamos a hacer un pequeño corte Al conocer a la banda Que acompaña a John Villarreal Desde aquí Desde Encuentros Un pequeño corte Y regresamos en breve Tuviste que hablar Decirme por qué Las cosas cambiaron Callar no está bien Acuerdos no hay Recuerdos Desbordé De mis pensamientos Te fuiste y diré Tengo tantas cosas Que contar Caricias nuevas Vienen Cuando otras sepan Te fuiste Y no sé Lo que vendrá Si lo apostaste Todo Ya ni modo Se cambió Tu dirección Tu suerte Desde el cielo Cae al suelo Apostándole al amor Dejaste librar Viento El sentimiento Fue tu mala decisión Yo salí bien librado Porque como tú Porque como tú Yo me llamo Te fuiste y diré Tengo tantas cosas que contar Caricias nuevas vienen cuando otras sepan Te fuiste y no sé lo que vendrá Tú apostaste todo, ya ni modo se cambió tu dirección Tu suerte desde el cielo cae al suelo Aposándole al amor dejaste libre al viento El sentimiento fue tu mala decisión Yo salí de mi lado Porque como tú Si no apostaste todo, ya ni modo se cambió tu dirección Tu suerte desde el cielo cae al suelo Aposándole al amor dejaste libre al viento El sentimiento fue tu mala decisión Yo salí de mi lado Porque como tú Hay un millón Regresamos con más encuentros con John Villarreal En cada banda, en cada agrupación musical A cada artista tiene su anécdota ¿Cuál nos puedes contar tú, una de ellas? Una anécdota Recuerdo cuando estaba en el colegio Creo que siempre lo más complicado al momento de tener una banda Es poder, más que todo siendo tan jóvenes, ¿no? Adolescentes Llegar a conseguir los instrumentos Para poder entonarlos Y siempre que teníamos alguna presentación Recuerdo con Francisco Era como que ya ahora de dónde sacamos De dónde, de dónde hacemos Y hasta que una vez me propuse En pedirle al mismo colegio Que nos ayude con instrumentos Yo estaba, me acuerdo, en sexto curso ya Y era como Hicimos un montón de papeles Para que nos dé el gobierno Hasta que Fue complicado y nos llegó Pero los instrumentos nos llegaron Una semana antes de que nos graduáramos Entonces, o sea, nosotros dijimos Ya no hicimos nada Porque ya Faltaba una semana Llegaron los instrumentos Y en esa semana ya nos graduábamos Así que me acuerdo que en esas En esa semana Sí los ensayábamos como locos Todas horas Hasta que llegó el momento de graduarnos Y se quedaron los instrumentos guardados ahí Y nada, eso pasó Hace un instante nos comentabas Acerca de una interpretación O una composición musical Que la dedicaste a Richard Carpaz ¿Nos puedes interpretar un poquito Una pequeña parte de este tema? Adiós Vamos Para que nos Para que nos Para que nos Para que nos Un tema más de tu autoría. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esta composición musical? ¿Cómo surge y por qué el título Ni Acuerdos Ni Recuerdos? Ni Acuerdos Ni Recuerdos es una canción un poco diferente, lo diría. Es una canción simple. Ya. Y creo que eso lo hace ser esa canción. Es tan sencilla que, no sé, bueno, a mí me gusta bastante. Creo que es una de las que más me gusta. Y recuerdo que esa canción nació jugando con unos amigos. Estamos en una mesa con juegos de azar. Y se me vino una idea, como que relacionarla, eso con una historia de amor. Y ahí nació Ni Acuerdos Ni Recuerdos. Me gustaría decir que yo lo puse el nombre, y no es así, bueno. Este nombre lo puso una persona muy importante que la escuchó y le gustó bastante la canción. Bueno, y para mí esto significa, bueno, de la manera que yo lo tomé, ¿no? Este nombre, Ni Acuerdos Ni Recuerdos. Es cuando ya no queda nada en una relación. Sería que se sufrió tanto en esta relación que es mejor quedar en paz, quedar bien con uno mismo. Y así mejor ni acordarse ni recordar a la persona. Vamos a hacer otro corte y en breve retornamos con más encuentros con John Villarreal y su banda. Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y Pablo de la dirección errante de sus pasos Y la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos se llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo Sellaré su pasión Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Y esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailar Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailar Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Y esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Es que está en el cuarto Se está grabando. Que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. De la flanca duermedia. Dice que en la cama hay caja en la noche. De la flanca duermedia. De la flanca duermedia. Pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Que sin palabras hablan. De ella lo que fuera. De ella lo que solo fuera. Y aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Y 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 aunque solo uno fuera John, vamos Tierra de la siembra ¿De qué se trata John? ¿Y cómo nació este tema? Este tema nació junto a un amigo David Figueroa Fue una tarde que la compusimos juntos Nos inspiramos en la identidad De ser carchenses Quisimos plasmar lo que nos hace Ser carchenses Ser carchenses Así que en esta canción Quisimos ponerle Nuestras costumbres Nuestros platos típicos Nuestra esencia De pertenecer orgullosamente A nuestra tierra Le pusimos tierra de la siembra Porque en sí Nuestro terruño Se caracteriza por eso Por ser tan fértil Así mismo lo dice En una partecita de la canción Que dice Tierra de la siembra Cultura del sabor Yo soy de tierra, pasto y afro Que le dan color Es como un poema Es como un poema Que le pusimos música Y que Esperamos que la gente Las personas La sientan Tanto Al escucharla Como nosotros Al momento de componer este tema John Tus redes sociales ¿Dónde les puede localizar? ¿Dónde pueden ver Su producción musical? Bueno Los invito a todos A que Puedan estar pendientes De nuestras producciones De todo lo que hacemos Con Todos aquí Estas personas Estos músicos Que amamos Este arte Estamos como John Villarreal En Facebook En Youtube Y en Instagram Así que Los invito a que Sean parte de todo Este proyecto Poco a poco Vamos a estar Compartiendo más canciones Estamos trabajando En la producción De un EP Así que Nada Los invito a que Nos sigan en nuestras redes John ¿Qué tal para terminar Y para concluir En este episodio De encuentros Si nos interpretas Ya para cerrar Tierra de la siembra Claro Vamos a ir Vamos a tocarlo En un formato Un poquito acústico Tierra de la siembra Soy la cultura Chica bomba Que nos hace bailar Soy Poetas y escritores De libertad Soy de la tierra De papa señora Donde el acento Marca a las personas Donde la fiesta Se hace con banda Y hervidos No faltan para calentar Soy de la tierra Que nunca se olvida El orgullo Lo tengo Desde que nací Carchense de cepa Donde me pregunten Amando a mi tierra De Giza Martín Tierra de la siembra Cultura de sabor Soy de tierra Pasto Y abro Que le da color Siento en mis penas La magia ancestral Me preparan un frío Las aguas cayendo Del chile Sigo el culpar Soy de la gente Que siempre madruga Trabaja muy duro Y Dios los ayuda La gente que lucha Por su libertad Aprenden errores Y quieren la paz Soy de la sangre De fieles guerreros Valientes soldados Que cuidan mi pueblo Mujeres hermosas Valientes también Mujeres que crecen Con clase Con fe Soy Las papas con cuero La miel con quesillo El hornado pastuso Y el tardo mireño Soy Cero cuatro Yo soy agua Soy de la tierra Que siembra el maíz Que toma norteño Para celebrar Que un muy asado No puede faltar Sin bailes En tu estar de una familiar Un aplauso Bravo Felicitaciones Muchas gracias Una noche sensacional La hemos pasado aquí Como todas En el Marí Y en Encuentros Será hasta una próxima oportunidad John Para despedirnos Por favor Tu mensaje Bueno Los invito a todas las personas A que sigan luchando Por sus sueños Por sus metas A que no desesperen Y no dejen de trabajar duro Para poder cumplir sus sueños Me lleva una frase muy bonita De un autor Compositor Ecuatoriano Que dice No se vale soñar Si no se despierta Temprano a trabajar Así que Vamos a trabajar muy duro Para poder realizar Nuestros sueños Para poder cumplirlos John ¿Y qué les dices a los jóvenes Para que se acerquen A encuentros Y nos muestren Su calidad musical Su producción Y al mismo tiempo Para dar a conocer Lo que tiene el Carchi Lo que tiene Tulcán Amigos y amigas Que los ven en todo el mundo Gracias por compartir Con nosotros Aquí en Encuentros Será hasta una próxima oportunidad Chau Tierra de la siembra Cultura de sabor Yo soy de tierra pasto Y afro que le dan color Siento en mis venas La magia ancestral Del barro no frío Las aguas cayendo De chiles y del combate Solo era frío Que en las mañanas No pasa de qué hablar Soy montañas llenas De vida para cultivar Soy la música bomba Que nos hace bailar Soy poetas y escritores De libertad Soy de la tierra De papas señora Donde el acento Marca a las personas Donde la fiesta Se hace con banda Y hervidos No faltan para calentar Soy de la tierra Que nunca se olvida El orgullo Lo tengo desde que nací Carchense de cepa Donde me pregunten Amando a mi tierra De inicio hasta el fin Tierra de la siembra Cultura de sabor Yo soy de tierra pasto Y afro que le dan color Siento en mis venas La magia ancestral Del páramo frío Las aguas cayendo De chiles y del combate Soy de la gente Que siempre madruga Trabaja muy duro Y Dios nos ayuda La gente que lucha Por su libertad Aprenden de errores Y quieren la paz Soy de la sangre De fieles guerreros Valientes soldados Que cuidan mi pueblo Mujeres hermosas Valientes también Mujeres que crecen Con gracia y con fe Soy las papas con cuero La miel con quesillo El hornado pastuso Y el tardo almireño Soy 0-4 Yo soy agua Soy de la tierra Que siembro el maíz Que toma norteño Para celebrar Y que un cuyo asado No puede faltar En bailes En fiesta Reunión familiar Tierra de la siembra Cultura de sabor Yo soy de tierra pasto Y afro que le dan color Siento en mis venas La magia ancestral Del páramo frío Las aguas cayendo De chiles Y de comer Soy del frío Que en las mañanas Da de que hablar Soy montañas llenas De vida pa' cultivar Soy la música bomba Que nos hace bailar Soy poetas Y escritores De libertad Las puertas doradas De mi gran país Soy un pastuso De sangre, fe y raíz Soy frailejón Que en el páramo Reina choferes Cambistas buscando vivir Una cascada De un duende holgazán Envueltos de yuca Panela Y buen pan Soy comerciante Que arriesga su vida Distintos caminos Para trabajar Un duende holgazán Tumblr Tierra de la siembra, cultura de sabor Yo soy de tierra, pasto y afro que le dan color Siento en mis buenas la marcanza estar De carambo frío las aguas cayendo de chiles y del carácter Soy del frío que en las mañanas da de qué hablar Soy montañas llenas de vida pa' cultivar Soy la música bomba que nos hace bailar Soy poetas y escritores de libertad Soy la música bomba que nos hace bailar Soy la música bomba que nos hace bailar Soy la música bomba que nos hace bailar Soy la música bomba que nos hace bailar